Sofía Jones, con sólo 28 años de edad, ha triunfado después de salirse de los testigos de Jehová, convirtiéndose en una modelo y siendo Miss, representando Alemania. Pero si creíste que Sofía Jones solamente es una cara bonita, estás muy equivocado. En este video vamos a conocer un poco más de su historia siendo testigo de Jehová y ex testigo de Jehová y no solamente en la carrera de modelaje ha sido triunfadora. Así que acompáñame a conocer a Sofía Jones, originaria de Alemania. Destruyendo algoritmos Si depravadas en cuanto al sexo, por esa razón, como hábil cazador, va a utilizar el conocimiento que tiene de la raza humana para lograr el perverso objetivo de distanciarnos de Jehová. ¿Y sabe cómo lo ha intentado? Sembrando sentimientos malsanos en el corazón del hombre. Y una de las maneras de engañar a la humanidad es apelando a los más bajos deseos. Y para ello se ayuda de revistas. Sofía Jones, como te dije, no solamente ha sido exitosa por ser modelo o Miss Alemania, sino como tú estás viendo ahí, ella sacó su propio libro y se colocó en el 12 lugar de libros más vendido o leído en su propio país. Pero ¿qué te parece si la conocemos un poquito más de su historia como ex-tastigo de Jehová y por qué la abandonó? Es ist das neue Leben der Sophie Jones. Davor war sie eine Zeugin Jehovás. Vor zwei Wochen treffen wir Sophie Jones in Leipzig, sprechen mit ihr über ihr altes Leben. Ihr Leben als Zeugin Jehovás. Wie viele andere auch, wird sie in die Gemeinschaft hineingeboren. Ich habe kein Weihnachten gefeiert, ich habe kein Geburtstag gefeiert, ich habe Silvester keine Böller gezündet. Also ich hätte mich selber als Kind, wenn ich mich in der Klasse gehabt hätte, ich hätte gedacht, was ist das für eine Verrückte. Sophia Jones nos relata, que sus padres fueron testigos de Jehová antes de que ella naciera. Por ende, ella creció dentro de los testigos de Jehová como mucho de nosotros. Y ella cuenta algo muy cierto. Ella la veían como un bicho raro por no celebrar los cumpleaños. Als Kind wusste ich mein Geburtstag gar nicht. Also auch in der, ich weiß es noch, da musste ich mal in der Grundschule irgendwas ausfüllen und dann hab ich erstmal überlegt wann mein Geburtstag ist. Y esto es muy cierto, recordemos que los cumpleaños son muy sucios a los ojos de Jehová, no me crees, ve este video. Antes de seguir con su historia. Papa, ¿y por qué no celebramos los cumpleaños? Buena pregunta. A ver, ¿cómo le responderías tú? Mmm, ah, este, ¿por qué a Jehová no le gusta? Ah, ¿te gustan los regalos y los dulces? Sí. Mmm, pero, ¿te gustarían así? Ah, pues los cumpleaños mezclan cosas buenas con cosas que a Jehová no le gustan. ¿Y la Biblia dice algo de los cumpleaños? Mmm, sí, dice algo, pero nada bueno, pero nada bueno. Sophie Jones empfindet den Glauben der Zeugen als immer strenger, je älter sie wird. Besonders nachdem sich ihr Vater von ihrer Mutter scheiden lässt und ausgeschlossen wird. Sie bleibt bei der Mutter. Nach der Trennung ist dann meine Mutter viel mehr im Glauben aufgegangen und hat, ja, sich sogar ein bisschen fanatisch entwickelt. Auch Sophie Jones' Vater wurde ausgeschlossen, nachdem er sich von ihrer Mutter scheiden ließ. Aber Sophie hat weiter Kontakt. Bis sie sich mit 17 taufen lässt. Die Taufe ist der wichtigste Tag im Leben eines jeden Zeugen. Es ist quasi, als würde man Gott heiraten. Und natürlich wussten die Ältesten in meiner Versammlung, dass ich Kontakt zu meinem Vater habe. Und haben mich dann auch direkt darauf angesprochen und gesagt, du darfst dich nur taufen lassen wenn du den Kontakt zu dein Vater abbrichst. Vaya, vaya, lo que nos dice Sofía, pues dicen que es muy extremista los testigos de Jehová. Porque recordemos que si tú te quieres bautizar con ellos, te hacen unas 120 preguntas. Entre esa pregunta es, ¿tienes contacto con algunos expulsados, algunos ex testigos? Y su papá fue expulsado porque se divorció de su mamá. Por lo cual Sofía dijo, sí, yo sigo teniendo contacto con mi papá. Y los ancianos, los pastores, le dijeron, debes determinar ese contacto, ese trato con él, si te quieres bautizar. Y su papá fue expulsado. Y su papá fue expulsado. Y su papá fue el camino, pero fue el camino de la verdad. Y su papá fue el camino. También Sophie Jones dejó las señas, una vez más de su papá. Ella escribió un libro, produce webvideos para hablar sobre sus experiencias. Afortunadamente, Sophie Jones, al año y medio después de su bautismo, dejó a los testigos de Jehová, pues se dio cuenta que estaba dentro de una secta peligrosa. Y ella lo dice al principio de esta historia. Y volvió a recuperar la relación que tiene con su padre. Como tú viste y estás viendo, ella se dedica ahora también a hacer activismo. Y también a hacer su propia empresa. Por lo cual, es una muchacha ex testigo que ha triunfado dentro del mundo de Satanás, entre comillas. Satanás el diablo, como hábil cazador, ha invertido suficiente tiempo, más de 6.000 años, de la historia de la humanidad, para detectar los gustos, las preferencias de todos los seres humanos. La información que ha obtenido, la quiere utilizar para utilizarla en contra nuestra. Sofía Jones nos demostró que sí se puede triunfar después de salir de los testigos de Jehová, que sí hay vida. Y me gustaría saber tu opinión en cuanto a ella. Y también, pues, si te gusta este tipo de series, te vamos a seguir trayendo más capítulos de gente que ha triunfado en el mundo de Satanás, después de salirse de los testigos de Jehová. Así que nos vemos hasta la próxima y cuídense mucho. ¡Suscríbete al canal!